Claro, porque es que realmente yo me voy a encargar del postre y tú vas a hacer el plato principal y el resto. Trabajo en equipo. Estoy grabando, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un videíto más de este canal. Bueno, hoy, como habéis podido ver en el título del vídeo, os traemos nuestra compra en Mercadona para la cena de Nochebuena. ¿Vale? Que es nuestra primera Nochebuena juntos. ¿Hondo? ¿A que no habíais caído? Pues no. ¿No habíais caído? No me has pasado ninguna Nochebuena juntos, cariño. Siempre has estado tú con tu familia y yo con mi familia. Esta año la primera. Bueno, vamos a ser seis justos. Bueno, y la perra, siete. Y Manita, siete. Bueno, como va a ser nuestra primera Nochebuena juntos, pues nos hemos preparado ahí un menú bien bueno, bien rico, para que les guste a todos, tanto a nosotros como a nuestros hijos, porque hay que pensar en todos, claro está. Así que, bueno, vamos a enseñaros la compra y vamos a explicaros un poco en lo que va a consistir nuestra cena de Nochebuena, que yo creo que va a estar espectacular. Si no, hay ambas pocas. Todo el día vamos a estar en la cocina. Yo me he pedido ese día libre, porque si no, vamos, no vamos a dar abasto. Así que, bueno, vamos con la compra. Esperamos que os guste y que os inspire para vuestras cenas o la comida o la nochevieja o lo que sea. Igual os ayuda algo. ¿No, cariño? Sí. ¿Vale? Pues nada, empezamos con la compra para la cena de Nochebuena. La toma buena. Bueno, pues antes de empezar a enseñaros lo que es nuestra compra para la cena de Nochebuena, os hago aquí un barrido, fijaros todo lo que tenemos aquí, y por secciones, ¿vale? Os explico. De aquí van a salir dos montaditos, que ahora os explicaremos, buenísimos, con salmón, con aguacate, con quesito, con rúcula. Luego aquí, las gambitas, por supuesto, no pueden faltar. Luego estos quesos, los tres bocaditos de queso, que el año pasado cuando fuimos a por ellos ya no quedaban, porque se ve que cuando se acaban ya no reponen. Y esto es una novedad, ¿eh? Estas delicias de queso. ¡Mmm! ¡Qué pinta! No sé si llegará esto para Nochebuena. Bueno, de aquí, ¿veis? Todo esto que hay aquí, pues va a salir dos solomillos, ¿quique? Dos solomillos... Wellington. Aquí está mi chico apuntándome. Muy bien. Dos solomillos Wellington. Fijaros aquí todos los ingredientes que tenemos por aquí. Luego, el postre que me voy a encargar yo, que va a ser una tarta de lima con galletas Oreo de vainilla. Nos ha faltado las galletas Oreo porque no quedaban en Mercadona. Vaya por Dios, habrá que ir a otro sitio. Bueno, y aquí la bebida. Cervecitas y vinito. Ah, y vamos a hacer también un sorbete. Un sorbete para... Porque viene bien para desengrasar todo lo que vamos a comer. Ah, y este surtido navideño. Bueno, pues ahora os decimos lo que nos ha costado todo esto y vamos a explicaros un poco lo que va a ser nuestra cena de Nochebuena. Bueno, pues la cena de Nochebuena va a consistir primero con dos entrantes. Uno os lo voy a explicar yo porque me voy a encargar yo y otro os lo va a explicar Quique, que lo tengo aquí enfrente, que me está apuntando. Todas las cosas que digo mal y hago mal. Y... ¿a que sí? No, no, es que estoy pensando que estamos empezando mal. Deberíamos de empezar. Lo primero que os voy a enseñar es lo que os he dicho antes, que son, para no complicarnos tampoco mucho la cena y no tirarnos todo el día en la cocina, pues hemos comprado estos bocaditos, estas se llaman bocaditos de queso con mermelada de papaya. Esto el año pasado me acuerdo que nos gustó muchísimo y cuando fuimos a comprarlo ya no quedaban, porque se ve que cuando ya, pues eso, se agotan no lo reponen. Nos quedamos sin ellos y como lo acabamos de ver, pues hemos comprado este y este, que es novedad. Yo el año pasado, yo este no lo vi y son delicias de queso rellenas de mermelada. Bueno, esto tiene una pinta que yo creo que igual no llega para Nochebuena, que se me desmonta. ¿Vale? Bueno, os iré poniendo los precios en la pantalla. Y como no, no puede faltar las gambitas. Bueno, gambón congelado, que esto nos ha costado creo que casi 20 euros, ¿no? Unos 19. Bueno, ahora os pondré el precio. Aquí van 2 kilos, ¡guau! Esto está buenísimo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nada, para que la casa no te huela, seguro que vosotras ya sabéis cómo se hacen. Ponemos una bandejita de horno, la bandeja del horno, ponemos papel de este de albal o papel de hornear, por ejemplo. Una vez descongeladas, evidentemente las gambas, pues las ponemos todas bien puestecitas, un poquito de sal gorda, importante que el horno esté precalentado y en 5 o 6, como mucho 7 minutos, tenéis las gambas y la casa no os huele a pescado, que a mí eso no me va a hacer dos entrantes. Yo os voy a explicar el que voy a hacer yo, que va a estar mejor que el de Quique. Mirad, voy a poner pan de este de 5 semillas, que este me gusta mucho, la verdad es que siempre lo suelo comprar para las tostaditas del desayuno, pero bueno, voy a poner, voy a hacer unas tostas que van a llevar este pan de 5 semillas. He comprado dos rulos de estos de queso de cabra, porque lo pondré encima de las tostadas. Y esto es, ¿cómo se llama esto, cariño? Cebolla caramelizada. Ah, vale, es que no me salía la palabra. Confitura. Vale. Esto es confitura de cebolla caramelizada, que la hace mi chico en su trabajo. Esto está espectacular. Entonces, la tostadita, el queso de cabra, la cebolla caramelizada, nos pongo el precio, esto que vale, cariño, 30 euros, ¿no? No, no, esto es baratito, baratito. Muy baratito nada. Bueno, pues no os pongo el precio, porque me lo ha regalado y es lo que vamos a utilizar para la cena de leche. Encima de cada montadito le pondré también una nuez. Hemos comprado esta bolsita, porque luego para el plato principal, que ahora os lo explicará Quique, que se va a encargar él, también necesitábamos nueces. Bueno, pues una vez tenga ya todo montado, le voy a dar un golpe de calor en el horno, y eso va a estar espectacular. Hola, ¿qué tal? Pues nada, como os ha explicado Virginia, ella va a hacer un montadito, y yo voy a hacer el otro, y más cosas, que al final, todo. Es que es muy mentirosa ella. Esto lo he elegido yo. Ella había elegido unas tostitas y yo he dicho, mira cariño, esto. Ah, sí, 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 qué bueno. Pero te he dicho que sí, porque es el pan que yo utilizo para... ¿Habíamos cogido otra cosa? Sí, amor. Vale, ¿y esto quién lo ha visto? Tú. Vale, lo he visto yo. Es una tostadita un poquito más elaborada, pero súper sencilla. Bueno, lo mismo, tostamos un poquito de este pan. Cucharadita de este yogur griego, que lo hemos probado en ensaladas y está súper bueno. Vale, es un yogur, es una salsa de yogur que la hemos utilizado hasta ahora en ensaladas, que está súper rico. Vale, y se me ha ocurrido ponerla en la base de la tostada. Bueno, encima de la salsa de yogur le pondremos aguacate picadito, ¿vale? Yo he visto otros vídeos y yo es que lo vi una vez en un sitio y desde entonces lo hago así. Yo cojo el aguacate, lo parto por la mitad, separo, le quito el hueso y con la punta de un cuchillo sobre medio aguacate hago ralladuras sin llegar a traspasar la piel, ¿vale? Rap, 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 hago una cuadrícula y luego con una cucharita lo voy haciéndose a capas, ¿vale? Y sale el aguacate ya picadito, ¿vale? Con un poquito de sal y aceite. Pondremos una capa de rúcula, salmón de toda la vida, salmón ahumado, ¿vale? Es un poquito caro, pero un día es un día. Luego, en plan de decoración, que luego también le da un poquito de sabor, pondré un poquito de succedanio de caviar y con un cuchillito corto un poquito de cebollino así como si fuesen virutas, ¿vale? Y los polvoreamos por encima del montadito. Yo creo que va a estar muy bueno. Y para mi montadito también le voy a poner un poquito de cebollino. Y lo mío, no te voy a dar. Que sí, que sí. Que no, vete a cenar por ahí. Bueno, ahora vamos con el plato principal para esta cena de Nochebuena. Y vamos a hacer dos solomillos, que Kike lo dice muy bien. Wellington. Wellington. Bueno, pues hemos comprado, ¿cómo no? Dos solomillos, que somos seis, somos seis, ¿eh? Justitos. Dos solomillos de estos, congelados, que han salido muy bien de precios. ¿Vale? El solomillo lo cogemos con mostaza, que también hemos comprado. Ah, vale. Sí, la mostaza, espera. Ah, que lo vamos a pincelar con mostaza. Claro, te pones, le pones tres chorros de mostaza y se frota todo el solomillo. ¿Vale? Mientras hacemos el sofrito, lo que es la base, lo que es el relleno del solomillo, para que vaya integrando, no sé, en la carne. Vale, entonces, lo dicho, el solomillo lo embadurnamos de mostaza. Exacto. Y, vale, este solomillo va a ir relleno con champiñones. Vamos a hacer un picadito de champiñones, de cebolla de esta tierra. Al champiñón y la cebollita todo picadito, también le vamos a añadir nueces, también muy picaditas, y castañas. Mirad, esto está buenísimo. A mí me lo enseñó una compañera del trabajo, yo no sabía que existían. Y está súper rico. Son castañas peladitas y todo. ¿Vale? Pues bueno, esto también lo vamos a utilizar para hacer el relleno de... El solomillo, Abuelitón, supongo que ya sabréis cómo se hace, ¿vale? Si no, lo cuento así muy, muy, muy rapidito. Lleva, se pone una tira, una capita de jamón serrano, ¿vale? Sofrito de cebollita tierna, champiñones, todo en la sartén picadito y sofrito, y lo mezclamos con foie. Bueno, hacemos una especie de pasta y lo extendemos encima del jamón. Cuando tengamos el solomillo ya con su relleno envuelto en su jamoncito y demás, lo pondremos dentro, bueno, le haremos una camita de hojaldre y lo envolveremos también. Y de ahí, al horno. Bueno, hay que pincelarlo con huevo. Hay que pincelarlo con huevo y hacerle un poquito de decoración y pincharlo para que no se ocurra. Tiene que estar buenísimo, ¿eh? Bueno, la salsa hemos comprado arreglo de cocido. Con esto lo haremos todo picadito dentro de la sartén, le añadiremos un poquito de vino blanco. ¿No? Sí. Hemos comprado vino de este. ¿Vale? Pero eso es muy poquito, medio brick de esos. Y también le añadiremos un poquito de caldo de pollo. ¿Vale? Todo esto se reducirá un poco, lo pasaremos por la turmix y haremos una cremita fina para añadirle un poco al solomillo de wedding. Y acompañamiento, algo sencillo. Para ti das al horno, 15 minutos, que ya lo expliqué una vez, están hechas. Poquitas para todos. A mitad cena serviremos un sorbete de limón, que lo voy a hacer con la mambo, que es súper rápido. Nada, he comprado este cava semiseco, baratito, puesto que lo voy a mezclar. Lo mezclaré con helado de este de limón y sale un sorbete, pero rico, rico. Para la tarta también voy a necesitar queso crema. He comprado también huevos, puesto que necesitaré 6 yemas. Como somos unos golosos, también necesitamos leche condensada, que hay un kilo, pero necesitaría aproximadamente unos 750 gramos. La he comprado desnatada, para no tener tantos remordimientos, pero bueno, leche condensada. También voy a necesitar para el postre unas hojitas de gelatina de esta neutra. Galletas María no he comprado, puesto que tenía en casa también, así que, pues eso, creo que necesitaré unos 50 gramos de galletas María para la base de la tarta. Y he comprado un litro de leche entera, que también necesitaré para hacer esta deliciosa cena. Hemos comprado, como no, nuestro sangre de guiuda, que ya habéis visto en otros vídeos de cenitas y eso, que siempre cae una botellita. Y para los entrantes y las gambitas, un vinito blanco. Este se llama Finca la Malcriada. Es un vino dulce y está, guau, está súper, súper rico. Hemos comprado un surtido navideño, que lleva un poquito de todo. Lleva polvorones, lleva mantecados, lleva bolitas de coco. Bueno, está muy bien de precio, nos ha gustado mucho y esto, bueno, pues para después de la cena, porque me imagino que después de cenar, pues igual o vemos una peli o jugamos a las cartas o algún juego de mesa con los chiquillos. Pues si alguien se ha quedado con hambre, que lo dudo, pues nada, sacaremos un poquito de este surtido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo en el... Ay, por favor, es que ya las horas que son. ¡Que van a van! Pero me asustes, me asustas a la perra, mi amor. ¿Qué te hace este malo? Mírala, la tienes a cobarda. Bueno, va, venga. Me estás tocando la pezada, cariño. Es la primera vez, te lo juro. Bueno, queremos felicitaros las fiestas a toda la gente que cada semana nos ponéis comentarios y la verdad es que nos alegráis el día y nos sacáis vosotros, a nosotros, una sonrisa. Pues la verdad es que sí, la verdad es que... Es súper agradable. No sabemos cómo expresar, la verdad es que las muestras de cariño que recibimos y esos mensajes tan bonitos que nos mandáis. Así que aquí tengo la listita, vamos a ir diciendo nombres Kikeyo, ¿vale? Empiezo yo. Yo quiero felicitar estas navidades, la Navidad, el Año Nuevo. Todo. A... Karimana, Ángela Molina, La Chica Inquieta, Momentos de Mari, como no, Mi Mari, Los Retos de Anne. A Isa, a Rosario, a Mari y Loli, acortando la instancia. A Vanessa Mallorca, a Carmen Portales, a Happy, Mamá39. Concha y Antonio, a Mariluz y a Luis, y... A Marian. A Marian. A Payaso Fitness, a Pipi Bell, creo que se dice así. A Santi y Irene, a Dunas Rojas, a Nuska. A Sara Soto, a mis compritas, a Pepi y Pili, no, a Pepi, perdón. A Pepi y Pili, no, Pepi y Pili. Pepi y Pili, es que... A Pepi y Pili, a Pera. A Pepi... Voy a extrañar la aranata. Pobrecita. A Pepi y Pili. Vale, eso ya la vi... Es que nos costaba decirlo. A Feli, a Fran, a María Pérez, a Elisa, a Olga, al Canal Casa... También para... Os quiere felicitar también las Navidades, ¿verdad, Ivana? Yo quiero ser lo mío. Yo quiero ser lo mío. Bueno, y por último... Las últimas las digo yo también, que si no, Kike se lía. A María Cruz, a Loles y a Ana Carey. Bueno, pues a todos, esperemos que no nos hayamos olvidado de nadie. Os pedimos disculpas si nos hemos dejado a alguien por nombrar. Yo creo que no, porque hemos repasado ahí todos los comentarios. Queremos felicitaros la Navidad, que paséis unas felices fiestas, un feliz entrada de año y, como siempre os decimos, nos vemos en el siguiente... ¿Qué ibas a decir tú? Que me he liado. Y como siempre os decimos... ¡Ay, la verdad! Y como siempre os decimos, Ibanita también, nos vemos en el siguiente vídeo.